Ya, ya, la conocí y nos gustamos, le dice dos de piernas y no te escapamos, me dijo bueno, nos arrancamos, tuvimos sexo y no nos cuidamos. A la semana me dice que tiene atraso, le dijo a quitaré para lo que sea, por acaso, pasan los meses de los doblos brazos. Chama me dice tengo tres meses para esto, no lo pensé, la fui a buscar, lo que se esconde, no la lo voy a buscar. Un día llega y dice tenemos que hablarlo, lo truco una de uno y lo decide abotármelo, dice a ti me alquina por lo que yo me truco más tonto y yo por cierto lloro, no lo soporto. Mi hijo tuvo bien aquí el tiempo ha sido porque me haces el responsable, porque es el trabajo, como es usted capaz de haber el cargo así. Yo no lo quería perder, eso no lo vi, que no era responsable de lo que llamaba ser rojo, el error bueno, no se preocupa de que el peor, no pido a quien entienda y que el mismo señal, padre no tuvo que pagarle lo que estuvo, padre no lo tuvo, pero ya lo otro no pudo hacer, como matar un bebé que no se puede defender, no lo tuve en mirar, ni lo llegué a querer, ni lo llegué a querer, sin poderlo ver, ni lo hice en el oficio, sin poderlo tener, que no se da una cara que no lo pueda cargar, mujer, pudo ser niño, una niñita, ser caballero, una niñita, dice que no está linda para un bebé parir, pero te crees madura, con las pernas abrí, pudo ser cantante, abogado, futbolista, pudo ser bailarina, una moto a la otra revista, pero no lo sabrás porque la vida lo has quitado, y le pusiste fin a la que muchos han suñado, oye, no más abuso, no más aborto, pendeja, cantando pa ti papá.